Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor, tantas veces te he fallado, alejado de tu mano. Hoy vengo a ti, pequeño, te he ofendido incansablemente, me costó saber que contigo todo es diferente. Quiero descansar en tus brazos de amor y clamar. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. Lava mi astral, limpia mi alma, purifica aquello que contra ti yo convertí. Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor, tantas veces te he fallado, alejado de tu mano. Hoy vengo a ti, pequeño, te he ofendido incansablemente, me costó saber que contigo todo es diferente. Quiero descansar en tus brazos de amor y clamar. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. Lava mi astral, limpia mi alma, lava mi astral, limpia mi alma, purifica aquello que contra ti yo convertí. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. Lava mi astral, limpia mi alma, purifica aquello que contra ti yo convertí. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Ave María purísima, sin pecado original concebida. ¿Qué tal, queridos amigos? Feliz día de la independencia de México. Pero bueno, más que nada, pedimos que venga nuestro Señor a darnos la independencia del pecado. Que tanto necesitamos pedir perdón por este agravio tan fuerte que cometió México contra Dios y con su madre. Por eso mismo, bueno, te invito a que en este momento entres a este santo rosario. Si no conoces este santo rosario, es hermoso porque es guiado por nuestra madre. Pero en cada uno de los misterios, el Señor interviene, nos dice su sentir. Este, y es algo maravilloso, es un rosario poderoso. Y pues donde hay dos o tres, ahí está él. Entonces, bueno, pues vamos aprovechando esta oportunidad de estar unidos. Y también te quiero invitar a que si tienes alguna necesidad en especial, por favor ponla en el chat. Y tenlo por seguro que nuestra madre y nuestro Señor van a hacer lo que les toca. Con todo el amor del mundo ayudarte, ayudar a tus seres queridos. Y pues más que nada, hoy más que nunca, tenemos que estar unidos en oración. También te invito a que nos ayudes a compartir la señal de este rosario. Ya que tenemos una guerra espiritual fuertísima con Facebook. Entonces, este, si nosotros empezamos a compartir, ahorita ya nos permitieron compartir. Pero si compartimos, la siguiente vez nos bloquean toda la página. Es algo que está sucediendo en muchas páginas católicas. Entonces, bueno, pues vamos pidiendo fuertemente para que estas insidias se detengan. Y pues, bueno, ayúdenos a compartirlo. Bueno, y bueno, pues vamos a iniciar este santo rosario pidiendo por, perdón por México. Este, y los que están fuera de México, por favor, oran por nosotros. Que estamos, este, con el enemigo la has hecho. O sea, desgraciadamente, el territorio de México, pues con el delito del aborto, pues le da acceso a todo tipo de demonios. Entonces, esto es muy peligroso. Había una característica antes, no sé si ha cambiado. Un dato muy importante que les quiero comentar. Antes, este, los exorcismos. Aquí nada más había máximo de tercer grado. No había unos exorcismos, este, como los que vemos que se destruyen las personas y todo esto. Eso solamente sucedía en lo que viene siendo fuera de México. Pero en México no había ese problema. O sea, eran posesiones, opresiones, pero no, este, situaciones así. Espero que no cambie esto. Porque nuestra madre reclamó la tierra, pero desgraciadamente nosotros se la estamos entregando nuevamente al enemigo. Entonces, bueno, pues vamos pidiendo, pidiendo que no suceda eso. No, sino que queda resguardada esta tierra, este, como lo reclamó nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar este santo rosario, este, con mucho fervor. Te pido que nos unamos en oración y iniciamos este santo rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Vamos a hacer un acto de desagravio a Jesús Eucaristía. Por todo lo que está sucediendo aquí en México y en todo el mundo. Divino Salvador de las almas. Divino Salvador de las almas. Cubiertos de confusión nuestros rostros. Cubiertos de confusión nuestros rostros. Nos postramos ante tu presencia soberana. Nos postramos ante tu presencia soberana. Y dirigiendo nuestra vista al solitario tabernáculo. Y dirigiendo nuestra vista al solitario tabernáculo. Donde gimes cautivo de nuestro amor. Donde gimes cautivo por nuestro amor. Partes en nuestro corazón de pena. Partes nuestro corazón de pena. Al ver el olvido de este que te tienen los redimidos. Al ver el olvido en que te tienen todos los redimidos. Al ver estéril tu sangre. Al ver estéril tu sangre. Infructuosos los sacrificios. Infructuosos los sacrificios. Y escarnecido tu amor. Y escarnecido tu amor. Pero ya que con infinita condescendencia. Pero ya con infinita condescendencia. Permites que nos unamos esta noche. Permites que nos unamos esta noche. Nuestros gemidos a los tuyos. Nuestros gemidos a los tuyos. Nuestras lágrimas a las que brotaron. Nuestras lágrimas a las que brotaron. Por nuestra causa. Por nuestra causa. De tus santísimos ojos. De tus santísimos ojos. A la sangre que amorosamente vertió. A la sangre que amorosamente vertió. Tu divino corazón. Tu divino corazón. Te rogamos dulce Jesús. Te rogamos dulce Jesús. Por los que nos ruegan. Por los que nos ruegan. Te bendecimos. Te bendecimos. Por los que te maldicen. Por los que te maldicen. Y te adoramos. Y te adoramos. Por los que despiadados te ultrajan. Por los que despiadados te ultrajan. Y con toda la energía de nuestras almas, deseamos bendecirte, alabarte, en todos los instantes de esta noche, y en todos los sagrarios de la tierra, y con los valiosos afectos, de tu amante corazón, suba Señor hacia ti. El doloroso grito de expiación, y arrepentimiento, que el pesar arranca de nuestros contritos corazones, por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos, amigos, por los del mundo entero, perdón Señor, perdón. Por las infidelidades y sacrilegios, por los odios y rencores, perdón Señor, perdón. Por las blasfemias, por la profanación de los días santos, perdón Señor, perdón. Por las impurezas y escándalos, por la autorización del aborto en distintas partes del mundo, perdón Señor, perdón. Por los hurtos e injusticias, por las debilidades y respetos humanos, perdón Señor, perdón. Por la desobediencia a la Santa Iglesia, por la violación del ayuno y la abstinencia, perdón Señor, perdón. Por los crímenes de los esposos, por las negligencias de los padres, por las faltas de los hijos, perdón Señor, perdón. Por los atentados cometidos contra el romano pontífice, perdón Señor, perdón. Por la tibieza del pueblo católico, perdón Señor, perdón. Por las persecuciones levantadas contra obispos, sacerdotes, religiosos y sagradas vírgenes, perdón Señor, perdón. Por los insultos hechos a vuestras imágenes, la profanación de los templos, el abuso de los sacramentos y los ultrajes al augusto tabernáculo, perdón Señor, perdón. Por los crímenes de la prensa impía, blasfemia, inmoral. Por las horrendas maquinaciones de las tenebrosas sectas, entre ellas el nuevo orden mundial. Perdón Señor, perdón. Por los justos que vacilan, por los pecadores que se resisten a la gracia y por todos los que sufren. Piedad Señor y piedad. Perdón Señor y piedad. Para los más necesitados de tu gracia, que la luz de tus divinos ojos no se aparten jamás de nosotros. Encadena a la puerta del tabernáculo nuestros inconstantes corazones. Hazles ahí sentir los incendios del amor divino. Y a vista de las propias ingratitudes y rebeldías, que se deshagan de pena, que lloren lágrimas de sangre, que vivan muriendo de amor. Amén, 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 amén. El día de ahora es jueves eucarístico y vamos a recordar los misterios luminosos. Vamos a iniciar nuestra oración de protección. Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real, por su presencia real y misericordiosa, y misericordiosa, en la Santa Eucaristía, en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso, por el corazón doloroso, e inmaculado de María, e inmaculado de María, envía a tu Santo Espíritu, envía a tu Santo Espíritu, para que por su santa y poderosa unción, nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual, protegiéndonos de toda amenaza actual, o futura, o futura, permítenos caminar, permítenos caminar, bajo el manto de María, bajo el manto de María, nuestra Madre Amorosa, nuestra Madre Amorosa, tu hija predilecta, tu hija predilecta, y llena de gracia, y llena de gracia, junto a San José, junto a San José, y a todos los santos, y a todos los santos, cuyos méritos has reconocido, cuyos méritos has reconocido, protegidos por San Miguel Arcángel, protegidos por San Miguel Arcángel, y sus milicias celestiales, y sus milicias celestiales, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. También vamos a hacer la oración Mariana por excelencia, que es el Magnificat. Es una oración poderosa que al enemigo la odia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. ¿Desde ahora? Me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos. A los hambrientos. Los colma de bienes. Los colma de bienes. Y a los ricos. Y a los ricos. Los despide vacíos. Los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo. Auxilia a Israel su siervo. Acordándose de su santa alianza. Acordándose de su santa alianza. Según lo había prometido a nuestros padres. Según lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham. En favor de Abraham. Y su descendencia por siempre. Y su descendencia por siempre. Amén. 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 Ven al Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El misterio le pedimos por la conversión del continente americano. Señor Jesús, protege y salva a los no nacidos. No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo, Jesús, fuimos bautizados en su muerte, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así con Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Me dijo también, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré el manantial del agua de vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para Él y Él será Hijo para mí. Antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la maldad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios y es adorado hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. El Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con la manifestación de su vida. Venida, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave María, ave, 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 ave María. Segundo Misterio Luminoso. Las Bodas de Cana. Señor Jesús, protege y salva a los no nacidos. En este misterio pedimos por el continente europeo. Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también a las almas de las que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo mil años. La formación y la educación de los grandes santos que vivirán hacia el fin del mundo son reservados a María, porque solamente esta Virgen singular y milagrosa puede producir junto con el Espíritu Santo las cosas singulares y extraordinarias. Estos santos hombres que Dios suscitará al final de los tiempos, pisarán la cabeza del demonio en la última y decisiva batalla, que combatirán bajo la dirección y el liderazgo del ejército de Dios. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y reciba una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer Misterio Luminoso Proclamación del Reino de Dios En este misterio pedimos por la conversión del continente africano. Señor Jesús, protege y salva a los no nacidos. Los verdaderos seguidores de Cristo llevarán sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. Es decir, obrarán bajo la insignia de los grandes sufrimientos que aceptarán con dignidad y fortaleza, haciendo de ellos su única gloria, y enseñarán el camino estrecho de Dios en la pura verdad, según el Santo Evangelio y no según los cánones del mundo. Su predicación será pues esencial y realista, unida al comportamiento que refleja su modestia y la mortificación de Cristo, también testimoniadas con el crucifijo en la mano derecha y la corona en la izquierda, señales concretas que traducen al exterior el gran amor que llevan en el corazón hacia Jesús y María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración del Señor. En este misterio pedimos por la conversión del continente asiático. Señor Jesús, protege y salva a los no nacidos. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así que dice el Señor a estos huesos, les voy a infundir espíritu para que vivan. Los recubriré de tendones, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré el espíritu y vivirán y reconocerán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me lo había mandado, y mientras hablaba, se oyó un estruendo. Llama al espíritu, hijo de hombre, llámalo y dile. Esto dice el Señor. Vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo llamé tal como el Señor me lo había mandado, y el espíritu penetró en ellos y revivieron. Cristo resucitó de entre los muertos, y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que duermen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como él en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Quinto misterio luminoso. La institución de la Eucaristía. En este misterio pedimos por la conversión del continente de Oceanía. Señor, Jesús, protege y salva a los no nacidos. Fíjense cómo viene entre las nubes. Todos lo verán, incluso quienes lo traspasaron y las razas de toda la tierra. Tendrán que lamentarse por su causa. Así será. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que está a punto de llegar. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Cuando predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que digan novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán puros cuentos. Como dice San Pablo, hay de mí, si no evangelizo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Oh soberano santuario y sagrario del Verbo eterno. Libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señor, el cielo, con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre. Virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo. Virgen purísima del parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo. Virgen purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve, María. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad en nosotros. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de los Mártires, Reina de los No Nacidos, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina elevada al Cielo, Reina de todas las Naciones del Mundo, Reina de la Familia, Reina de México, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, Óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, Ten misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a hacer un acto de reparación y desagravio Al Inmaculado Corazón de María. Van a repetir después de mí. Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Tú que conoces todos nuestros sufrimientos, Tú que conoces todos nuestros sufrimientos, Y esperanzas, Y esperanzas, Tú que como madre, Tú que como madre, Conoces las luchas, Conoces las luchas, Entre el bien y el mal, Entre el bien y el mal, Entre la luz y la oscuridad, Entre la luz y la oscuridad, Que afligen al mundo moderno, Que afligen al mundo moderno, Y nuestra patria mexicana, Y nuestra patria mexicana, Acepta nuestros clamores, Acepta nuestros clamores, En los que nosotros, En los que nosotros, Movidos por el Espíritu Santo, Movidos por el Espíritu Santo, Dirigimos directamente a tu Inmaculado Corazón, Dirigimos directamente a tu Inmaculado Corazón, A partir de que llegaste al Valle de México, A partir de que llegaste al Valle de México, En 1531, En 1531, Cesaron los sacrificios humanos, Cesaron los sacrificios humanos, Y comenzó a reinar el Señor de la vida, Y comenzó a reinar el Señor de la vida, Con un nuevo sol esplendoroso, Con un nuevo sol esplendoroso, Y radiante, Y radiante, A partir de que se aprobó, A partir de que se aprobó, La ley del aborto, La ley del aborto, Con lo que se legalizó, Con lo que se legalizó, Dar muerte a bebés, Dar muerte a bebés, Indefensos, Indefensos, En el vientre materno, En el vientre materno, Volvieron a esta tierra, Volvieron a esta tierra, La descompensión, La descomposición social, La descomposición social, La violencia, La violencia, La oscuridad, La oscuridad, Y la decadencia moral, Y la decadencia moral, Implicando además, Implicando además, Una grave ofensa, Una grave ofensa, Contra tu inmaculada, Contra tu inmaculada, Y maternal presencia, Y maternal presencia, Acoge con amor, Acoge con amor, El día de hoy, El día de hoy, Este humilde, Este humilde, Pero fervoroso, Pero fervoroso, Acto de desagravio y reparación, Acto de desagravio y reparación, Ante tan grave ofensa, Ante tan grave ofensa, Y vuelve a tus ojos nuevamente, Y vuelve a tus ojos nuevamente, A este pueblo de México, A este pueblo de México, Que hoy se encuentra azotado, Que hoy se encuentra azotado, Por la violencia, Por la violencia, La corrupción, La corrupción, Y la furia de la naturaleza, Y la furia de la naturaleza, Madre y sierva del Señor, Madre y sierva del Señor, Confiamos y nos consagramos a ti, Confiamos y nos consagramos a ti, Estamos plenamente preocupados, Estamos plenamente preocupados, Por el destino terreno, Por el destino terreno, Y eterno, Y eterno, De cada individuo, De cada individuo, Y familia, Y familia, De nuestra nación mexicana, De nuestra nación mexicana, También vamos a pedir un Padre nuestro, Por las necesidades de su santidad, El Papa Francisco, Para que sea guiado, Por el Espíritu Santo, Ya que, Tenemos que pedir fuertemente, Para que no haya sido influenciado, Por el enemigo, Pedimos también por, El Papa Benedicto XVI, Por su salud, Y pedimos por nuestra iglesia, Que se encuentra perseguida, Pedimos por, Por los cristianos, Cristianos que están, En Afganistán, Que los están, Matando, Los están, Andan siendo mártires, En este tiempo, Y pedimos también, Por la iglesia, Que es perseguida, Pero por dentro de la iglesia, Los humos del enemigo, Están dentro, Nuestra madre no lo dice, Y lo sabemos, Desgraciadamente, Hay hombres, Con malas intenciones, Para destruir, La iglesia de Cristo, Pero no podrán, Porque Cristo, No lo dijo, Que el enemigo, No va a poder destruir, Su iglesia, Y pues vamos a pedir, A San José, Para que nos ayude, A expulsar, A estos demonios, Que están dañando, A nuestra iglesia, En el interior, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros, Perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer, En la tentación, Y líbranos del mal, Amén, Pedimos auxilio, A nuestro ejército celestial, Necesitamos que todos nuestros países, Sean blindados, Con la preciosa sangre de Cristo, Con la ayuda de San Miguel, Para que detengamos, Este plan, Obscuro, De eliminar, A todos los seres humanos, Para nada más, Un grupo de élite, Que quiera controlar todo, Pedimos por nuestros hermanos, Que San Miguel ayude, A todos nuestros hermanos, Que ahorita están siendo rezagados, Maltratados, Este, En los países como Italia, Francia, En donde todos se han unido, Por defender los derechos, De los, Marcados y no marcados, Para que, Este, Puedan recibir todos los servicios, Como todas las personas, Tienen el derecho, También pedimos por Mazatlán, Que anda causando, Este, Este ayuntamiento, Un, Una división, En que no debemos de tener, Por eso mismo, También pedimos a San Rafael, Que nos ayude, En, Darnos, La medicina de Dios, La medicina de Dios, Es la sanación, De esta pandemia, Y de todas las enfermedades, Que nos están atañando, Pedimos, Pedimos, La ayuda de San Gabriel, El portador, De las buenas noticias, Que seamos portadores, Del evangelio, De la luz, Y de la paz, Entre nuestros hermanos, Vamos a hacer, La oración de San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la lucha, Sé nuestro amparo, Ante la perversidad, Y acechanzas del demonio, Que Dios manifieste, Sobre él su poder, Es nuestra humilde súplica, Y tú, Oh príncipe, De la milicia celestial, Con el divino poder, Que Dios te ha conferido, Arroja al infierno, A Satanás, Y a los demás espíritus malignos, Que vagan por el mundo, Para la perdición, De las almas, Amén, También vamos a pedir, A nuestros ángeles, De la guarda, Que son los que nos evitan, Caer en muchas tentaciones, Que nos evitan, Acercarnos al malo, Por eso mismo pedimos, Como nuestros papás, Nos lo enseñaron, Angelito de mi guarda, Mi dulce compañía, No me desampares, Ni de noche, Ni de día, Hasta que entregue mi alma, A Jesús, José, Y María, Y estamos entrando, A la parte central, De este santo rosario, Que es el salmo 91, Que es la promesa, De Dios, Hacia los que somos, Fieles a él, Que está dispuesto, A entregar, Todo, Porque no caigamos, En la red del cazador, Por eso mismo, Vamos haciéndolo, Con mucho fervor, Este salmo, Porque, Nos conforta, Y nos reconforta, En seguir adelante, Sin problemas, Y bueno, Pues vamos haciéndolo, Con mucho cariño, Tú que habitas, Al amparo del altísimo, Tú que habitas, Al amparo del altísimo, Y resides, A la sombra, Del todopoderoso, Y resides, A la sombra, Del todopoderoso, Di al señor, Di al señor, Tú eres mi refugio, Tú eres mi refugio, Mi fortaleza, Mi fortaleza, Mi roca, Mi roca, Mi Dios en quien confío, Mi Dios en quien confío, Él te librará, De la red del cazador, Él te librará, De la red del cazador, Y de la peste exterminadora, Y de la peste exterminadora, Te cubrirá con sus plumas, Te cubrirá con sus plumas, Y hallarás refugio, Bajo sus alas, Y hallarás refugio, Bajo sus alas, Su fidelidad, Su fidelidad, Es escudo y defensa, Es escudo y defensa, No temerás los terrores de la noche, No temerás los terrores de la noche, Ni la flecha disparada de día, Ni la flecha disparada de día, Ni la peste que avanza en las tinieblas, Ni la peste que avanza en las tinieblas, Ni la plaga que azota en pleno sol, Ni la plaga que azota en pleno sol, Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos. Porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te llegará el mal ni plaga alguna se aproximará a tu tienda. Porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como fortaleza al Altísimo. Y pusiste como fortaleza al Altísimo. Pues Él te ha encomendado. A sus ángeles. Para que te guarden en todos tus caminos. Para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos. Para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras. Caminarás sobre leones y víboras. Y pisarás cachorros de dragón y serpientes. Pisarás cachorros de dragón y serpientes. Él se entregó a mí. Él se entregó a mí. Por eso yo lo glorificaré. Lo protegeré. Lo protegeré. Porque conoce mi nombre. Porque conoce mi nombre. Me invocará Él. Me invocará Él. Y yo le oiré. Y yo le oiré. Estaré con Él. Estaré con Él. En la tribulación. En la tribulación. Lo sacaré. Lo sacaré. Y lo honraré. Y lo honraré. Le haré gozar de una larga vida. Le haré gozar de una larga vida. Y le haré ver mi salvación. Y le haré ver mi salvación. Amén. 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 También vamos a consagrarnos a Nuestra Señora de Guadalupe. Con esta oración bellísima. Contigo voy, Virgen pura. Contigo voy, Virgen pura. Y en tu poder voy confiado. Y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado. Pues yendo de ti amparado. Mi vida estará segura. Mi vida estará segura. Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe. Madre del Verbo Divino. Madre del Verbo Divino. Danos tu bendición. Danos tu bendición. Y guíanos siempre por el buen camino. Y guíanos siempre por el buen camino. Dulce Madre. Dulce Madre. No te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes. Y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía. Oh Madre mía. Yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto. Os consagro en esta noche y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Queridos hermanos, te quiero decir algo y a lo mejor tú no haces eso, pero hay muchos hermanos que se dicen católicos, que andan cometiendo un grave error en este tiempo. Es caer en la brujería, en el esoterismo, en la adivinación. Señores, Dios abobina la adivinación, la vomita y la castiga fuertemente. Te advierto que se acercan tiempos más difíciles todavía, en donde va a llegar el tiempo de la iluminación de las conciencias. Y no me gustaría que estuviera sufriendo situaciones de esta índola, porque es contra las leyes de Dios. Solamente Dios puede darnos todo lo que necesitamos. Y cuando nos prueba, nos prueba porque nos ama, porque sabe que lo necesitamos para mejorar como hijos de Dios. Pero no podemos ir al lado oscuro cuando nos conviene y después pasarnos al lado de Dios. Entonces, tenemos que entender esto y esto es muy importante, porque cada vez son más personas que están cayendo en este juego. Cuando hay situaciones difíciles de economía, cuando hay enfermedades, cuando las cosas están complicadas. Es muy fácil que el demonio se vista para que sea atractivo para ti. Te van a prometer mucho dinero, puedes ganarte y hacerte un narcotraficante de primer nivel, pero ¿sabes qué? Vas a ser olvidado por el amor de Dios. Él no se separa de ti, tú te estás separando. Entonces, esto es muy importante en este momento para que luches. Entonces, tienes que ser luz, no tienes que ser oscuridad, ¿sí? Y si eres oscuridad, vas a sufrir muchísimo. Y es importante en este momento dejar esa adivinación, esa brujería. Parece que es un juego inofensivo, pero es muy, muy nocivo. Dañas generaciones a tus hijos, a tus nietos y a todas las generaciones. Entonces, es una alianza con Satanás. Y esto es importantísimo en este tiempo, porque cada vez estamos dándonos cuenta de que en algún momento vas a llegar a consultar las cartas y ya caíste. Entonces, oh, la mano, oh, tantas cosas que están pasando en el mundo que el enemigo nos la pone bien atractivo. Pero tengan cuidado con el New Age, el New Age es peligroso. Ese culto a los ángeles, no, señores. Ustedes tienen que buscar al Señor y el Señor te va a disponer de tus ángeles. Tienes tres ángeles, son suficientes. Miguel, Rafael y Gabriel. Son los que están en la Biblia y no tienes que poner y poner nombres a tus ángeles de la guarda. Tú háblale al Señor, pídele a nuestra madre, aprende las vidas ejemplares de nuestros santos y entonces ahí vas a encontrar mucho más fuerza. Y pues hay que ser hombres y mujeres llenos de Cristo para que podamos soportar lo que nos falta. Porque nos falta un buen golpe, entonces hay que estar preparados. No se me pierdan en estas cosas porque Dios es muy estricto en este aspecto, no a la brujería. Y por favor, ya nos estamos acercando a una fiesta oculta que es el Halloween. Por favor, no me vistan a sus hijos de cosas que no deben de vestirse. Preferible que hagan estos, este, esta vestimenta del Anna Wynn, que son vestir a los niños de santos para que aprendan la historia de los santos. Propánganlo ahorita que están en la escuela antes de que empiecen a hacer fiestas de este tipo. Sí, por favor, hagan eso. Y bueno, no quiero quitarles más tiempo, sino que vamos a pedirle al Señor que en él confiamos. Vamos a repetir, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Y cuando veas que las, los desgracias empiezan más fuertes, hay que invocar al Señor para que venga y decirle, ven Señor Jesús, no tardes. Ven Señor Jesús, no tardes. Ven Señor Jesús, no tardes. Y entrégate a él, no tengas miedo. Yo creo que, que el regalo más grande que tenemos todos los católicos es el regalo de la, de la penitencia, del perdón de nuestros pecados. Acércate y dile al Señor, tómame, tómame, llévame hasta donde tú quieras y no tengas miedo, porque cuando le dices tómame, él te toma con todo el amor del mundo. Entonces vamos a entrar a la alabanza del día de ahora, como siempre es la canción de tómame, porque tiene toda, toda la sustancia para que puedas vivir en gracia. Y ese es el momento muy importante. Vamos a cantar esta alabanza y ya terminando vamos a sellar nuestros continentes con la preciosa sangre. Por favor no te desconectes, porque mientras más seamos, más fuerte es esta oración del sello de la preciosa sangre a nuestros continentes. Vamos a cantar. Como risa suave entraste en mí, me fuiste transformando para en ti. Yo a cada momento solía pensar, lleno de temores e inseguridad. Más tú, me invitabas a confiar, más tú, me empezabas a sanar. Quiero unirme a ti toda la eternidad. Mi eleganza hoy, poderte cantar. Junto a ti mi vida ya no es igual. La hace un nado de amor y felicidad. Y tú, mi motivo, mi motor, solo tú, mi esperas y mi pasión. Tómame Jesús, tómame Señor. Quiero ser un instrumento de tu paz y de tu amor. Tómame Jesús, tómame Señor. Que mi vida sea una ofrenda agradable a ti, mi Dios. Tómame Jesús. Más tú, me invitabas a confiar, más tú, me empezabas a sanar. Tómame Jesús, tómame Señor. Tómame Jesús, tómame Señor. Que mi vida sea una ofrenda agradable a ti, mi Dios. Que mi vida sea una ofrenda agradable a ti, mi Dios. Tómame Jesús. Tómame Jesús. Amigo, al continente americano, europeo. Amigo, asiático, africano y de Oceanía. Y en tu nombre los sumerjo en las cinco preciosísimas chagas y los cubrimos con el manto de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Amén, amén, amén. Pues estamos ya a punto ya de terminar. Antes les recuerdo que este día para México es el día de la independencia de México y hubo un sacerdoque que nos puso un ejemplo muy fuerte en decir viva Santa María de Guadalupe, viva Cristo Rey, viva México y que el Señor tenga misericordia de este México que ha fallado, que ha fallado, pero que así como el pueblo de Israel falló, tenemos la esperanza porque con mamá podemos hacer muchas cosas a nuestro favor. Por eso mismo nuestra batalla apenas está empezando y les recuerdo que no hemos perdido, que el que está perdiendo es el que parece que va ganando, pero no, él ya la tiene perdida, el Señor lo ha sentenciado y por eso mismo nuestra Madre nos lo dice. Al final mi inmaculado corazón triunfará. Y les recuerdo que el día de mañana tienes una cita, por favor, si quieres que te recuerde tu aplicación de Facebook, ponle un like en la página de Misión Guadalupana para el Mundo y ahí vas a ponerle ese like y esta aplicación te va a empezar a recordar cuando entremos en oración. Por favor, ayúdanos a compartir este santo rosario que es preciosísimo, que seamos más personas rezando el santo rosario, que es lo que quiere nuestra Madre, porque con ese rosario triunfarás. Seamos fieles servidores de nuestra Madre, porque al momento de ser servidores de nuestra Madre, eres servidora del Señor. Entonces, bueno, pues te recuerdo eso, te mando un fuerte abrazo, te mandamos un fuerte abrazo, Soko, tía Soko y yo, este, con mucho cariño, están en nuestras oraciones, ahorita vamos a ponerlas en intenciones, este, estamos haciendo entrega y vamos a recorrer a todo lo que ustedes nos escribieron para entregárselo al Señor. Y te recuerdo, estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios me los cuide, me los proteja y que el Señor los llene de gracias y bendiciones. Hasta luego.